¡Hola! ¡Şuy bien! ¡Hazen los dos novios! ¡¡Atenciones señores! ¡ executive Edil then! ¡Startống don twenties! ¡Eh! 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 ¡Que vayan los novios! ¡Atríba los novios! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y hace con nosotros un abrazo los padrinos ¿dónde están los padrinos? y los familiares de la novia 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 ¡Oh, misterioso! ¡Échale misterioso! ¡Vamos! ¡Vamos a caer! ¡Todos fútbol arriba! ¡Todos fútbol arriba! ¡Eh! 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 ¡ Gracias a los novios Muchas gracias A una salud de su estilo a todas las familias morales Que le pague Que le pague Y a una Para las familias morales Para las familias morales Para las familias morales Para las familias morales Para la bendita Los marinos del mar delni Y a una mi social Muchas gracias Hasta los jantos Hasta los jantos Para mí Antonio Para mí Antonio Que estás con nosotros Y a ver con él Pero, 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 pero Vienes, pero, mais Tenga, tenga, tenga Tenga, 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 tenga Tenga, 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 tenga Queremos a retaros Vamos a metalar Queremos que toda la gente se divierta Vamos por ritmo Eh, 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 eh Eh, eh Ya estamos el caldo ¡Gracias! 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 los novios porque estamos grabando este video lo van a encontrar en las redes sociales como sonido, piratas, de hombre, santarita de la guapa. Ahí van los novios muy bonitos, eh. Pero que se prende en cerro, papasito, que se prende en cerro ahí con los novios. Vamos a acompañarnos el día de hoy. Queremos que se vea la alegría a toda la gente que está con nosotros. Esa única gente de abajo en casa, santarita de la guapa. Este es el sonido misterioso, el sonido pirata.